Música Todas las noches Sin un refloche Paso a volar Toda tu mirada un instante de paz Tengo a mis malijas listas para blanca Y canta Toda la vida Para más que nada Para llorar Toda tu mirada un instante de paz Tengo a mis malijas listas para guantar Por tan cerca de sol Toda tu mirada un instante de paz 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 Yo en tu mirada un instante de paz Tengo mis marinas listas para mi atrás Voy tan cerca del sol cuando escucho tu voz Yo en tu mirada un instante de paz Tengo mis marinas listas para mi atrás Voy tan cerca del sol cuando veo tu voz escuchar Voy tan cerca del sol cuando veo tu voz escuchar Voy tan cerca del sol cuando veo tu voz escuchar Gracias.